Un día como hoy no habrá más libertad Los hombres se unirán con Satanás Y los pocos fieles con Jesús estarán Un día como hoy no habrá más libertad El hombre del pecado se opondrá Contra los fieles santos que hoy guardando están Porque los mandamientos del Señor Un día como hoy no habrá más libertad El hombre del pecado se opondrá Contra los fieles santos que hoy guardando están Porque los mandamientos del Señor Nuestra prueba final Se acerca más y más Preparado tú estás Si hoy a media estás Reconciliados con Dios Para vencer la Prueba final Y cuando junten Jesús las naciones Los malos y los justos Separados quedarán Y el juez les dirá a su izquierda No os conozco Hacedores de maldad Y a su derecha le dirá Heredad la tierra nueva Que yo os preparé Nuestra prueba final Nuestra prueba final Se acerca más y más Preparado tú estás Si hoy a media estás Reconciliados hoy con Dios En este mundo vil Solo habrá dos bandidos Los malos se unirán Perseguidos serán Perseguidos serán por su libertad Nuestra prueba final Se acerca más y más Se acerca más y más Preparado tú estás Preparado tú estás Preparado tú estás Si hoy a media estás Reconciliados con Dios Para vencer la Prueba final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video